El gobernador electo en el estado de Puebla, Miguel Barbosa, ha dado a conocer los nombres de quienes conformarán su gabinete. Cabe mencionar que el titular de la Secretaría de Educación Pública será Melitón Lozano Pérez, quien actualmente ejerce el cargo de presidente municipal de Izúcar de Matamoros. Fue el funcionario quien agradeció la oportunidad de poder aportar al sector educativo acciones que beneficien a la comunidad escolar. En primer lugar, agradecer la confianza que me otorga el gobernador electo, Miguel Barbosa, porque la educación es un pilar fundamental para una sociedad. Y un servidor de vocación es profesor, amo la educación y creo que a través de ella se pueden transformar muchas cosas. Y acepto esta invitación con mucha unidad, también con mucha responsabilidad, para poder generar un proceso donde los maestros se han tomado en cuenta, los padres de familia, los alumnos, y todos aquellos actores que contribuyen a que la educación sea distinta, sea diferente. En este sentido, pues me siento halagado con esta invitación y que trataré de estar a la altura de los desafíos que tiene el Estado de Puebla. El alcalde izucarense señaló que será su suplente quien se prevé tomar cargo como edil de Izúcar, destacando que la administración se encuentra estable. El ayuntamiento es una organización en este momento sólida, ya pasó lo peor, cuando entramos siempre lo comparé metafóricamente con un barco hirido, ya lo sacamos a flote en equipo, y ahora está caminando sobre rieles seguros. Entonces no hay mayor dificultad. La ley marca que en primera instancia quien entra sería el suplente. Y así vamos a estarlo transitando. El suplente es el señor Benjamín Hernández Lima. Él es el suplente y pues está en este momento tomando en cuenta la invitación que le hago. De hecho yo no me voy ya en este momento. Todavía estaré al frente del ayuntamiento hasta que sea necesario ya después de un diálogo con el equipo de transición que ha nombrado el gobernador electo, ya podré pedir licencia para poder estar atendiendo el nuevo encargo que me han encomentado. El edil destacó que los proyectos que se están ejecutando en el municipio continuarán, además de que se prevé que no existan cambios en quienes integran actualmente la administración del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros. Y a partir de ahí seguir apoyando pues todos los proyectos que aquí van caminando. Aquí hay proyectos importantes como por ejemplo el Cero Basura, que es un proyecto que está caminando, no se detiene. Hay un proyecto de reforestación urbana, de fortalecimiento de la identidad, de que Izúcar de Matamoros entre a las ciudades del aprendizaje avalada por la UNESCO. Seguimos en esa lucha y vamos a seguir. Y creo que desde donde sé seguiré apuntalando estos proyectos para Izúcar de Matamoros. ¿Habrá cambios en su ayuntamiento? Yo creo que no. Yo creo que no es un equipo sólido, un equipo de regidores muy sólido que sabe que le entramos a esta meta de estar al frente del ayuntamiento. Fundamentalmente por el compromiso de resolver los problemas y de llevar a Izúcar de Matamoros a otro estadio de desarrollo. Cabe mencionar que Melitón Lozano Pérez tiene un doctorado en educación avalado por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en participación participativa de la Universidad Javeriana de Colombia, una maestría en la investigación educativa por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es licenciado en educación media con la especialidad de biología normal superior del estado de Puebla. Además, es profesor de normal primaria egresado de la unidad escolar particular Miguel Cástulo de Alatriste de Izúcar de Matamoros. Su trayectoria laboral consiste en ser catedrático en maestría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, facilitador de diplomas para docentes y directivos de educación media superior y educación básica en varios estados de la República Mexicana. Ha sido docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, plantel 12 de Izúcar de Matamoros, y docente de la secundaria Plan de Ayala en San Nicolás, Torrentino del mismo municipio. En cuanto a los cargos públicos, es el actual presidente de Izúcar de Matamoros, en el periódico que concierne en 2018-2021. Fue diputado local, creador de dos leyes relevantes, Ley de Juventud y Ley Indígena. Presidente municipal de Izúcar en el periodo 2002-2005, siendo el primer presidente de alternancia, cuyo énfasis en el sector educativo fue notable en la organización de varios foros regionales de educación, entre algunas otras actividades. Gracias por ver el video.